¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Ya tengo hecha la maleta, acompáñadme porque nos vamos de viaje a un lugar muy interesante y que es único incluso en Europa. En los últimos tiempos ha habido bastante polémica alrededor de este canal y alrededor de la opinión pública con un vídeo de un señor, un abuelete, hablando sobre el hidrógeno y sobre las supuestas bondades, en este caso no bondades, de intentar transportarlo a larguísimas distancias, que es algo justamente que yo os había contado en este canal antes de que ese vídeo se hiciera viral. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que el hidrógeno es muy interesante y muy necesario para el futuro con todos los matices que os he ido contando en las historias que os cuento en este canal. Yo hoy quiero ir a una instalación y que me acompañéis en la que realmente el hidrógeno verde tiene una utilidad absolutamente necesaria. Hay muchísimas industrias que necesitan hidrógeno y hasta ahora lo utilizaban quemando combustible fósil, sacándolo de un combustible fósil que tenía unas grandes emisiones fuera. Ese hidrógeno tradicional para la industria se tiene que sustituir por hidrógeno verde. Y hoy vamos a ver una aplicación concreta y una forma concreta de hacer hidrógeno, eso, el hidrógeno verde, en persona, para una aplicación tan importante como los fertilizantes, que al final son los que nos dan de comer. Vámonos a Puerto Llano. Pues sí, queridos amigos, en esta ciudad de Castilla-La Mancha, que tradicionalmente ha sido famosa por ese paisaje postapocalíptico en el que una grandísima refinería de petróleo es lo que ha marcado en buena parte el pulso de la economía de la ciudad, ahora las cosas están cambiando a alta velocidad. Y paralelo a esto se está creando una economía verde súper potente en el lugar en la que hay grandes proyectos y entre ellos nos encontramos nada menos que con el mayor electronizador de hidrógeno verde de Europa. Vamos a verlo. Según el canadiense polaco Vaclav Smil, quizá el científico más reputado del mundo y divulgador sobre la energía, una de las grandes fuerzas que mueve el planeta es el amoníaco. De hecho, se calcula que la mitad de la humanidad vive y come gracias precisamente a la producción de fertilizantes artificiales, químicos. Y justamente en este canal, en los últimos tiempos, hemos publicado por un lado un vídeo en el que se habla de la importancia de este componente químico, de sacar directamente nitrógeno del ambiente, que es algo de lo que no somos conscientes. Y por otro lado está el asunto de las energías renovables y el hidrógeno verde. Y la importancia que tiene en un futuro, aunque ese futuro todavía no ha llegado, está muy cerca, de que toda esa producción renovable y de hidrógeno verde se quede aquí y que no nos convirtamos directamente en una mina de energías renovables, que esta energía, cuya energía finalmente acabe utilizada en otro tipo de producto y otro tipo de valor en otro país. Y justamente hoy, a donde hemos venido, es a un lugar muy importante y muy interesante. Estamos hablando del lugar donde se produce hidrógeno verde más grande de toda Europa. Y además, su función es justamente crear hidrógeno para producir amoníaco. Vamos a ver todo el proceso y vamos a ver cómo funciona esta gigante planta de producción de hidrógeno verde. Para producir hidrógeno verde necesitamos básicamente dos elementos cruciales. Uno es agua y otro es electricidad. Y justamente todo este montaje que tengo aquí a mi alrededor es el lugar donde el agua se prepara y se enfría para entrar en el proceso de producción del hidrógeno, como te voy a enseñar a continuación. Es un agua especial, ionizada. Es muy importante, lógicamente, que la utilización de agua sea la menor. Y el hecho de tener agua tratada y purificada reduce su consumo. Es un agua, además, que ahí dentro, por todo el proceso, se va a calentar enormemente, pero se refrigera, se recircula y vuelve a entrar en el sistema para aprovecharla y que siempre esté funcionando, circulando y reutilizándose. Otra de las ventajas que tiene el hidrógeno verde asociado es un menor consumo de agua. Aproximadamente consume el 50% de agua en comparación con el hidrógeno gris y el hidrógeno azul. Estamos hablando de que para producción de un kilogramo de hidrógeno verde se necesitan unos 10 litros de agua desiodinizada y cuando hablamos de hidrógeno gris se necesitan unos 22 y para hidrógeno azul unos 24. Entonces, es otra gran ventaja. Y lo otro que nos falta es la electricidad. Y la electricidad, justamente, y esa es la gracia de todo este montaje, viene de una planta fotovoltaica que está a 10 kilómetros de aquí y que, haciendo números redondos, también tiene 100 megavatios de potencia, nada más y nada menos. Mucha más potencia que la que necesita esta planta de hidrógeno verde que utiliza a máximo rendimiento 20 megavatios. El resto se verte a la red o directamente se va utilizando para seguir generando hidrógeno y almacenando hasta que los depósitos que tengo ahí detrás estén llenos. Estos racks que veis aquí son una cosa muy importante porque hacen una generación de electricidad a medida para que, por cada dos bloques de membranas que están ahí produciendo hidrógeno verde, se pueda suministrar energía a la carta. De manera que todo esto se puede organizar por bloques y se pueden poner en marcha tantos electrolizadores como sean necesarios. Estos centros de transformación directamente lo que hacen es recoger la electricidad en energía alterna y alto voltaje a un voltaje inferior e, igualmente, traducirlo a corriente continua para alimentar las máquinas que hay ahí dentro donde se hace la magia entre el agua y la electricidad. Estamos ante el electrolizador más grande de Europa, que son 20 megavatios de potencia. Está compuesto por 16 stacks de 1,25 cada uno de ellos, buscando la mayor modularidad posible. Y cada uno de estos stacks está compuesto por 200 celdas, que es donde en cada stack se produce la electrólisis y nos permite poder trabajar de una manera modular, controlar nosotros la manera en la que operar el electrolizador. Pues aquí estamos, en el corazón de la bestia. Hoy podemos estar aquí dentro gracias a que se están haciendo unas tareas de mantenimiento que han permitido que pudiéramos pasar, porque en condiciones normales esto, digamos que es tan novedoso, es tan nuevo que ni siquiera existe una normativa específica para las atmósferas que se respiran en sitios como este, dentro de un gigantesco electrolizador. También por cuestiones de confidencialidad, no te lo puedo enseñar con todo detalle directamente, pero ahí detrás está toda la serie de electrolizadores que están puestos en pares, anterior y posterior, en los que se produce la reacción entre la electricidad y el agua que produce el hidrógeno. Y de esta reacción, en estas celdas, que realmente es una apilación de celdas hasta 200, que tienen un poco más de un milímetro de grosor, sale el residuo, por un lado, de agua con oxígeno y, por otro lado, el hidrógeno, que todavía tiene una pequeña parte de agua. Y el hidrógeno, ya producido, pero todavía mezclado con un poco de agua, precisamente por la forma que tiene la membrana PEM que lo produce. Todo lo que hay a continuación son distintos circuitos que sirven para ir refrigerando el agua e igualmente también realizar distintos procesos para terminar de separar el hidrógeno del agua y que sea lo más puro posible. El que sale después de todo este proceso tiene exactamente una pureza de 99,995. Todo esto, además, produce una cantidad de oxígeno muy importante que hoy en día se puede liberar a la atmósfera sin ningún tipo de problema, pero en el futuro, si se desea, se podrá valorizar. Y después de todo este impresionante proceso de utilización de energía eléctrica, de tecnología punta con membranas separadoras e igualmente también de manejo del agua, del oxígeno y purificación del hidrógeno, lo que nos queda es esto. Este es el resultado. Esta estrecha tubería por la que pasa el hidrógeno a aproximadamente 30 bares de presión, este es el oro gaseoso, el oro incoloro, que finalmente acabará en los depósitos a través de los cuales se bombea, se lanza hidrógeno a la factoría de fertilizantes. Ya fuera de la planta de producción, la tubería sigue, lógicamente, y acaba en un punto con un grandísimo compresor que eleva todavía más la presión de los 30 a los 60 bar, en los que finalmente se va a almacenar en estos gigantescos tanques que tengo aquí detrás. Que sean cilíndricos es normal, como cualquier gas o cualquier líquido que es almacenado. Que sean tan largos es una cuestión puramente de aprovechamiento del espacio, no había más. Así que han optado por este diseño y esta solución. Con todos estos tanques, aquí se puede proveer de hidrógeno verde a plena producción en la planta de fertilizantes hasta al menos dos días sin parar. Es aunque la planta estuviera parada. Así que estos tanques son cruciales, fundamentales para poder ir suministrando continuamente el hidrógeno, puesto que todo comienza con una planta de más fotovoltaica renovable que por las noches no trabaja. Pero igualmente también esa planta fotovoltaica tiene su propio rack de baterías para poder almacenar la energía suficiente para que aquí nunca falte electricidad, sea día, sea noche, incluso más allá del propio almacenamiento. Una planta fotovoltaica que, por otro lado, como digo, solo necesita una mínima parte de la electricidad que produce para alimentar la mayor planta europea de hidrógeno verde. Si has llegado hasta aquí, habrás podido comprobar lo tremendamente complejo, costoso que es tecnológicamente y económicamente montar una planta de hidrógeno verde. Y aún así, es posible ya tecnológicamente, pero lleva aparejado además la necesidad de disponer de energía renovable en una cantidad importante para que el suministro sea realmente verde. La tecnología de los electrolizadores, que es la clave, lo que permite generar el hidrógeno a través del agua y de la electricidad, está igualmente en una fase temprana y queda mucho desarrollo tecnológico y muchos escollos para resolver para que esto pueda generalizarse. Pero ya lo tenemos aquí, como puedes ver, estamos en los inicios. ¿Cuánto de hidrógeno tendremos en el futuro para sumar y completar la solución a la transición verde? Está todavía por ser visto. Lo que está claro también es que va a haber muchísimas inversiones y que va a formar parte de la solución. Aquí has visto una primera piedra de lo mucho que está por venir. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.